¿Qué pasó con Rafa Cavada? No, el problema es que no pasó nada. ¿Y por qué te reí estás? No, me río, porque éramos jóvenes, ilusos. Rafa Cavada no era Rafa Cavada. No era el Rafa Cavada que conocemos hoy. ¿Era un uruguayo cualquiera? Era un estudiante de periodismo. Queriendo pasarse de listo, buena onda, igual Mino. Y nos encontramos en unas olimpiadas de periodismo en Concepción. Yo viajé, él viajó me imagino, o estudiaba en Conce, no sé. Y yo era reconocida en las olimpiadas de periodismo por pararla de pecho jugando fútbol. ¿Por pararla de pecho? Sí, y la paraba y se quedaba aquí y no bajaba. Entonces, eso era, mira. Entonces, una fantasía. Claro, y jugábamos, qué sé yo. Y un día se me acerca Rafa y como había una fiesta en la noche. Se me dice, oye, como así, como juntémonos antes, veamos, no, no sé qué. Yo creo que Rafa no se acuerda de esto. Rafa, que te digo, por favor, no lo niegues, porque es súper... Serías atriz. Sería súper vergonzoso, pero yo creo que no se acuerda, de verdad. Aparte que andaban todos chambreados al lado del infiato, yo creo que de verdad no se acuerda. Pero, y me dice como, juntémonos, no, no sé qué. Y yo como que lo miro así como, no, no, mejor no. Después hiciste Rafa Cavada. Sí, y había compañeros míos ahí, que son los que después me dijeron, hueona, años después, ¿te acordás ahí de ese loco que te invitó? Ese loco era Rafa Cavada, que después andaba en punticodo desactivando bombas. Bueno, a ese, a ese, te lo perdiste. Y yo ahora me doy, pero, cabezazos contra la pared. Rafa Cavada, si estás ahí, te quiero ofrecer mis más humildes disculpas y me gustaría darte una segunda oportunidad. Mira. Oye, pero esto es bonito. En vivo y en directo, Rafa, si estás viendo Mentiras Verdaderas, te declamamos desde acá. Sí, que es mi vida. Porque este podría ser un momento de reencuentro. Desde aquellas humildes olimpiadas periodísticas en Concepción, ¿año? No, qué sé yo, debe haber sido año 98, 99, no sé. Este puede ser un momento de reencuentro. Claro, podría ser. Podríamos ir a desactivar bombas juntos.